Hay reglas pa' que las uses, yo freno pa' que tú cruces. El que obedece las luces, no choca mientras conduce. Hay reglas pa' que las uses, hay reglas pa' que las uses, la que obedece, la que obedece, no choca mientras conduce. Yo te manejo, yo me manejo como él. Yo te manejo, yo me manejo como él. Yo me manejo como él. Más consideración para el peatón, aprendí a dar paso, pego un frenón, las leyes son pa' todo el mundo, no porque lo digo yo. Me paro, tú cruzate para, yo cruzo, no te vayas en rojo, que eso es un abuso.